Imelda Tuñón dedica emotivo mensaje a Julián por el que sería su cumpleaños. Siempre te voy a amar. Fue parte del mensaje que Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, le dedicó en el que sería su cumpleaños 28. El pasado 9 de abril el mundo del espectáculo fue sacudido por el terrible e inesperada noticia de la partida de Julián Figueroa. Un amado hijo, esposo y padre que nuevamente llenó nuestros corazones de tristeza, pues el pasado 2 de mayo hubiera cumplido 28 años. Y al igual que su madre, Maribel Guardia, su ahora viuda Imelda Tuñón recordó la memoria de Julián con un emotivo mensaje. Imelda Tuñón escribió una felicitación al cantante ya que este pasado martes cumpliría 28 años y no podía pararse por desapercibido este evento. Aunque ya no se encuentre en este plano terrenal. En su mensaje plasmó el amor que aún resguarda su corazón. Además de mostrar su resignación al ser consciente de que Julián Cito se encuentra en un lugar mejor, lejos de cualquier dolor y sufrimiento. Feliz cumpleaños de aquí al cielo. Me da paz saber que te fuiste pacíficamente, soñando con esa imaginación tan grande que tenías. Siempre te voy a amar y sé que siempre me cuidarás desde donde estés. Aquí festejaremos tu vida. Recordemos que Imelda ya ha sido cuestionada previamente sobre el mensaje que suele escribir en su cuenta personal y van dirigidos a su difunto esposo. Razón por la que ahora mantiene los detalles de su vida privada alejados de las redes sociales. Y no es para menos. No tengo por qué complacer a nadie con mis palabras y agradezco mucho a quienes sí lo entienden. A los demás les pido de todo corazón algo de respeto. El dolor que ha causado la partida de Julián continúa muy latente tanto en el público como seguidores y fans. Así como sus familiares quienes también dedicaron unas palabras a la memoria del joven cantante. Maribel Guardia también dedicó un mensaje para su hijo confesando que aún lo extraña y espera que sea su luz la que lo ayude a salir adelante. Ha atesorado los recuerdos inolvidables que vivió a su lado y como buena madre agradeció a Dios por permitirle tener como hijo a alguien como Julián. Aunque hay momentos en los que no logró respirar y me tiemblan las piernas, recuerdo que tuve la suerte de ser tu mamá por el tiempo que Dios quiso. Recuerdo que tuve el privilegio de conocer tu alma llena de luz, tu aguda inteligencia, tu negro sentido del humor, tu talento y tu música. Fue parte del gran mensaje que Maribel escribió en sus redes sociales. Quien también le dedicó un mensaje a Juliáncito en el que se haría su cumpleaños fue la pareja de Maribel Guardia, Marco Chacón. Ha acompañado de varias fotos en secuencia y un lindo mensaje, recordó a su hijo por elección. Vuela alto hijo de mi corazón, hijo de mi alma, hijo por elección, hijo de mil batallas. Que tu cumpleaños sea pleno, lleno de luz eterna. Te amo. Yo soy Claudia Rodríguez, aquí no más, la mejor FM. Gracias por ver el video.